1, 2, 3... quise te leer con flecha bien cruzada y bien dibujada palabras de querer eternamente tú y yo en el 26 palabras de nuestro amor no engañarán después eternamente tú y yo en el 26 Agua del mar continua en los vientos, tiempos cambiará Agua del mar continua en los vientos, esto quedará Qué lindo es San Pedro, y tú también te ves Mi flor de primavera, tu sola y primera, mi alma y querer Un árbol grande y sano, el tiempo voy a ver Lo único eterno, el cielo y el viento y corazón de ayer Eternamente tú y yo, en el veintiséis Palabras de nuestro amor, no engañarán después Eternamente tú y yo, en el veintiséis Agua del mar continua en los vientos, tiempos cambiará Agua del mar continua en los vientos, esto quedará Qué lindo es San Pedro, y tú también te ves Mi flor de primavera, tu sola y primera, mi alma y querer Un árbol grande y sano, el tiempo voy a ver Lo único eterno, el cielo y el viento y corazón de ayer Lo único eterno, el cielo y el viento y corazón de ayer Lo único eterno, el cielo y el viento y corazón de ayer